El líder empresarial José Manuel López Campos advirtió que elevará 102 pesos diarios el salario mínimo general a partir de enero de 2019, como lo planteó la Confederación Patronal de la República Mexicana, COPARMEX, podría generar inflación y causar desempleo. En diciembre se reunirá la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con ASAMI, integrado por los sectores obrero y patronal más la representación gubernamental, para analizar la cuestión de los minisalarios, recordó López Campos, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, con Canaco Servitur. No hay ninguna duda, dijo, de que se necesita aumentar el salario, por ejemplo a 102 pesos al día. Sin embargo, reflexionó, la pregunta es cuántas empresas son capaces de poderlo dar y, sobre todo, que puedan mantener las plazas laborales. El alza al salario mínimo debe ser gradual, señaló el líder luego de la presentación de la Casa México con Canaco Servitur que funcionará en el Centro de Comercio Internacional de Hongqiao, de Shanghái, China. En su momento, el presidente de la COPARMEX, Gustavo de Hoyos Walzer, dijo que están dadas las condiciones para que el próximo mes de diciembre se apruebe el aumento del salario mínimo general para que pase de 88 a 102 pesos diarios. López Campos insistió en que debe determinarse el efecto que tendría en la inflación un incremento salarial de casi 15%, en caso de aumentarlo de 88 a 102 pesos diarios en enero, para lo cual se necesita la opinión del Banco de México y de instituciones financieras. En otro tema, reiteró que en la pasada edición del Buen Fin se superó 15% la meta de establecimientos participantes, con 116.132. Las ventas, según datos preliminares, subieron 8.0% al rebasar los 100.000 millones de pesos, respecto a la Casa México con Canaco Servitura en China. En conferencia de prensa efectuada en la sede de esta agrupación en la capital del país se explicó que será un importante espacio de exhibición de productos mexicanos en ese país, y contribuirá al intercambio comercial entre ambas naciones. ¡Gracias!